bueno 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 como pueden ver esto es una nueva certificación de oro para el chulo si el chulo acaba de recibir otro disco de oro nada más y nada menos con el tema la diabla eso era sabido que iba a coger certificación porque ese tema se bailó se vendió se compró ese tema fue la famosa y simplemente ahí está el chulo sigue haciendo diligencias importante en la música urbana cubana y está en el mapa en este momento y de qué manera chateando con su disco que va a ser candela y ahora mira también se aparece con esta certificación de oro para sus canciones o sea para la diabla o sea que simplemente vamos ya mirando repartero que está con un repunte bastante único oliendo a internacional porque ya está andando con muchos bricos o sea que realmente vemos que la diligencia si existe en la música y es 60% 80% diligencia y 20% talento aquí está demostrado que chulo simplemente con sus canciones con su trabajo direccional bien fuerte ya está alcanzando triunfos que ya muy pocas personas de los grandes de verdad van a llegar a ir porque realmente el hombre se está escapando del pelotón y eso todavía no ha salido el disco completo pero ya salió un tema con gente de zona que eso es oro obligado así que imagina tú de qué estamos hablando felicidades y creo que esto es un logro no para el chulo sino para la música urbana en general porque estamos apareciendo en el mapa nada más y nada menos que donde nació dios en eeuu en eeuu en eeuu en eeuu hay una cantidad de oportunidades que están frente a nuestras narices que en que las aproveche hace algo grande no sólo en la música en lo que sea haces algo grande en eeuu cuando te lo propones cuando te lo propones ahí está el ejemplo es chulo simplemente chateando con su disco y ahora mismo recibe otra certificación de oro por la diabla por la venta de la misma pero el problema es que si cogió por la diabla creo que a chulo le faltan como cinco o seis más certificaciones doradas porque hay muchos temas como la diabla que han vendido bastante y se han bailado se ha encantado y el público los ha apoyado felicidades y bueno esperemos el disco que eso ya viene matando la liga felicidades esto es un logro de la música urbana cubana estamos antiguos bueno 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 y el hombre sigue haciendo la tarea y ahora sale nada más y nada menos que en la portada de una redacción de people en español en la cual dicen que ya el loco por bailar contigo está en la calle así que a comprar a consumir que hace un temazo que viene demasiado fuerte y bueno people en español dice así el chulo ha cumplido uno de sus grandes sueños cantar con gente de zona uno de los más respetados exponentes del género urbano en el mundo o sea que estamos hablando de que estamos otra vez en mapa sabroso así que simplemente felicidad para el chulo que sigue así porque viene demasiado fuerte las cosas buenas que se imaginan para él así que bueno ejemplos para los más artistas urbanos que sigan ese camino haciendo su diligencia fajado con la promo fajado en el estudio fajado con un buen equipo de trabajo fajado con disciplina y obviamente vas a llegar no hace falta cantar como favorote y bailar como madallazo simplemente con disciplina llegas estamos amigos necesito hablarte seré transparente yo no te he podido sacar de mi mente por favor no me rechaces me seas indiferente o acaso debo refrescarte la mente cuando yo te hice mía lo hicimos en tu cama y después en la mía te convertiste en diabla mientras fuera llovía jamás olvidaré ese día cuando yo te hice mía ya me fueron tus labios me hicieron besarlos es que tú tienes algo y yo mismo lo sé cuando viajo al espacio te desnudas despacio te fundo un regueto romántico si no hasta el amanecer necesito hablarte seré transparente todavía la huella está reciente algo que me encuentre que me lleva a mencionarte siempre contigo hace todo lo diferente y la uña haciendo ruido contra el parabrisa con furia desabotonaste mi camisa tu vientre como arena no revisa demorando no sentí sin prisa cuando ya no sentí sin prisa lo hicimos en tu cama y después en la mía te convertiste en diabla mientras fuera llovía jamás olvidaré ese día cuando yo te hice mía No sé si fue la idea que te escriba Pero hace mucho tiempo no nos... Yo sé que tú estás pa' hacerme cosita Sé que conmigo has tenido sueños De esos que te despiertan mojarita Bebé, te veo pasando con tu amiguita El otro día me tiraste un beso Caray, yo quiero que eso se repita ¿Qué se siente de él? A un hombre enamorado de ti Lo cambié Yo ya di eso, anuncé ¿En qué momento me lo metí? Lo cambié Y te amando la gana, muchacha Pues vamos a romper el silencio Si no tienes idea de qué se trata Es mejor dejarlo suspenso Esquiciao, bájame, te acerco el man que estoy volao 24, 7, 20, 20, 20, 20, 20 Ese beso tuyo se me quedo grab No, 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 no Música Bájame, sowed, bájame, no ¡Eh! ¡Eh! Desde que no estás en mi vida, loca, peticida, me he puesto una voz Las latinas son como sativa, con culo, con tu rellazo ¡Yo sí! Tengo el salto, azul por el asfalto de una copa ¡Sí! Antes me gustaba, cantina, ¿dónde lo puedo negar? ¿Dónde lo puedo negar? Estando contigo, me estaba comiendo 25 más ¡Arre, paya, condena! ¡Sala, paleta y salá! A tu parado, que más te dejes ir a casa sin carros y nada Si yo te lo juro a ti, te coales el estrés Carca pa' carajo, dale, vuelve con tu ex Tú eres mi reina, como una redress Yo buscando chavo y tú casándolo a la vez Oye, tú eres la cancha, el niño que me duele ¡Eh! 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 Tú me echabas en los dos palitos al mes ¡Eh! 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 Esto se pudo evitar, contigo me fui sin sal La foto que tengo tuya, la boca por perfilar Me aburrí de tu presencia porque tú eres bipolar Enferma, maniática, sensiva, eso va a soltar Yo no te solté, te limando aquí, si te bloquearé Ese horrible pesadillo que acabo de perder Me estoy cantando en lista y descifrando el ABC Yo escribo y tú tu nombre en la disco pasándose No me haces más mensajes tratando de interferir Te di un idioma grande que te explico esta Tú eres más barata que un mando en Guayaquil Yo no estoy aquí, pero ni le tengo que traducir Tu perfume seductor Me incita a hacerte el amor Tengo inmensas ganas de ti Te invito a perder el control Ay, quítate la ropa, mami, ponme musiquita Que ahora tú y yo vamos a sentir la cosquillita Una cosita rica que te sube y que te excita No lo dejes pa' ahorita Ay, pa' la camina Dice que en la cama me llega una digresa Búntame el beso Cuña, dale con to' cuando esa malempieza Viste la copi pa' salón de belleza Tengo una colcheta y se llama lesa Besándonos, la bola y yo aún con ropa Pasándonos, sus modeles flor y boca a boca Ay, quítate la ropa, mami, ponme musiquita Que ahora tú y yo vamos a sentir la cosquillita Una cosita rica que te sube y que te excita No lo dejes pa' ahorita Ay, pa' la camina Ay, se cumplió la profecía Ay, ay Complací su fantasía y se hizo un tatuaje con la cara mía Bañándose en su dólar a fuego lento Disfrutando su agradable compañía Deja la visita Que tú me estés perpesa me solicita Hoy tú y yo vamos a sentir la cosquillita Mamacita Te voy a dar donde te pillita Tu perfume seductor Me incita a ser de la... Frederic Severa de Santo Espíritu, Cuba Hombre, amigo, humilde, buen vecino, buen padre, buen esposo y magistral atleta 21 años interrumpidos de carrera deportiva dentro y fuera de la isla Para mí el más completo Leí recientemente un escrito sobre ti Donde prohibida su raya como título Así no se despida un grande Obvio, no hay formas No existen maneras para despedir a un gigante Así nos abandones físicamente Que no es tu caso Gracias a Dios solo has colgado la camiseta, varón El estadio se pone de pie y te aplaude La cancha y el camerino saben que ya no podrán disfrutarte El béisbol o la pelota Como decimos los cubanos Tiene muchos héroes Y tú eres uno de ellos Momentos precisos y cumbres Donde te tocó la responsabilidad de decidir Ya sea un empate o una victoria Y la sacaste a ambas manos del estadio Salgo a relucir tras ese escrito Porque tengo más de 24 razones A pesar de llevar tiempo sin verte a hablar Pero fui deportista y eres mi amigo en lo personal Aparte, no hace falta vernos todos los días Ni andar juntos para demostrarlo y sentirlo No soy analista de béisbol Ni crítico especializado en dicha profesión Pero me llegó esta publicación bien profundo No voy a esperar a que no estés en vida para hablar de ti Usted es y será siempre el gallo que más canta Estás en el lente del fotógrafo Estás en la voz de Eddie Martin y Héctor Rodríguez Narradores deportivos astros De los que ya no se ven Y estás en el corazón de los cubanos Honor a quien honor merece Lo sabe Cuba y el mundo Afecto y cariño La foto es viejita Pero ese eres tú Y el otro soy yo Algún día nos volveremos a ver Y me sorprenderás De espalda gritándome ¡El mío! Este es mi humilde homenaje Ojalá te llegue O alguien te hable de él Atenta y diáfanamente Leandro Medina Tu ídolo y hermano Gracias Buenas tardes Y disculpen las faltas de ortografía ¡Uh! El insu Realmente se fue profundo en esta mecánica Se fue bien profundo el insu en esta mecánica Candela ¿Verdad que Freddy se pega? La sacaba a las dos manos No era mentira Muy duro La sacaba a las dos manos